Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore Que bonita Que se ha dueñado de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore Sin querer Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamore Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamore Y con puro sabor me alianza norteña Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamore Que bonita Que se ha dueñado de mi solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamore Sin querer Sin querer Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamore Solo la miré No se como fue Pero siento cosas como que me enamore No se como fue